¡Eh bebé! ¡Eh bebé! ¡Eh bebé! ¡Eh bebé! Buenas tardes chavalones, yo ya estoy preparando el almuerzo para Ferafin. El día de hoy vamos a hacer tortas de milanesa que me dijo que quería que hiciéramos desde el otro día, pero se me ha estado pasando y este es lo que vamos a almorzar el día de hoy. Gracias a todas las que me dijeron que ojalá que me sintiera mejor, muchísimas gracias el día de hoy. Ya me siento un poquito mejor de la gripa. En la noche tuve un este... bueno me levanté, eso sí me desperté a las 6 de la mañana, ya no podía dormir. Yo parecía zombi ahí, eran las 5 de la mañana y no podía dormir. Y ya me logré dormir otra vez casi como a las 8 de la mañana. Estaba tan enojada yo porque tenía muchísimo sueño. Y sí, les espero que todos hayan tenido una muy bonita noche. Yo ahorita voy a ponerme... yo estoy acá con el cuchillo. Este, me voy a poner a terminar aquí de hacer la comida. Ya aquí tengo las pechugas empanizadas y ya nada más es cosa de terminar de cortar lo que necesito para las tortas. Y ahorita les diseño como se miran. Estaba leyendo los mensajes y vi que para ustedes están interesadas en el plan que tengo. Hasta eso fue idea de Karina de... Solo voy a dar crédito a ella porque ella fue la que me dio la idea. Nada más se quería que yo la mencionara a ustedes para que ustedes están interesadas, este, lo hagan. Pero estoy tan ansiosa de hacer ese video a ver si lo hago el día de hoy. Y se los muestro la semana que viene. Porque la semana que viene voy a trabajar. Pero, este, además espéreme tantito el martes o el jueves se los tengo listos. Para que lo puedan ver y sepan más o menos a lo que me refiero. Y espero que al saber de qué se trata, lo hagan. Y tengan más confianza en sí mismas. Ah, de... ¿Cómo se dice? O sea, de para bajar de peso y mostrar y... Este, ¿Cómo se llama? No tener tanta vergüenza, pues, de su peso ni de su cuerpo ni de nada de eso. So, sí les digo, estoy muy feliz por eso. Muchísimas gracias y me da muchísimo gusto que varios de ustedes lo quieran hacer. Porque... No tanto porque quiera verse una bien, sino porque también es mucho por la salud. So, qué bueno. Y estaba hablando con una amiga, me marcó. Aunque... Ya tenía tiempo que no hablaba con ella porque llegó de México ella. Más bien dicho, años que no hablaba con ella. Y este... Es una amiga de la infancia. Y me dio mucho gusto saber de ella. Me dio mucho gusto saber que está bien. Y se siente como que rarito de saber de ella después de que... De tantos años. Y ya estamos grandes. Cuando ella se fue para México creo tenía como 17. Teníamos 17. Y... Saber que... Ya estamos grandes y todos ya. Pues, se siente como raro. Pero sí. Ay, ya este... No sé si les... No sé si les dijo Serafín que ordenó la bomba de la... De la... La ven. So, ya llegó. So, estoy segura que va a estar feliz el para... Cuando le diga que ya llegó. Y todavía no viene él para comer. Y yo sigo aquí. Nada más no se me va a hacer lo del video hoy. Porque tengo mucha bloguera. Tengo mucha bloguera. Y estoy viendo el vlog de... Cuando fuimos a... Al Downtown con Serafín en el verano. En... Fue el 7 de julio de... Sí, el 7 de julio. Fue el vlog número 12. Cuando apenas empezamos a hacer vlogs. Y wow. Qué diferencia cuando empezamos ahorita. Hay muchísima diferencia. Y me encanta, me encanta ver este vlog. Porque me la pasé muy bien. Ese día con Serafín que andamos al Downtown. Y veo que andamos comiendo la nieve. Y... Ay, se me entoja. So. Ahorita me voy a arreglar así. Porque Serafín le llegó... Ya vi como les dije que llegó la bomba de la gas. Miren, miren la nieve. ¿Sí pueden ver? Sí. So, ya llegó la bomba de gas. Y este... Y yo tengo que... Una Walmart. Y Serafín le va a arreglar. La... La ven a ver si la puede arreglar. Porque... Pues ya la necesita. Ya la quiere quitar de ahí. La quiere sacar de ahí. Del carajo donde la tiene. Y no sé a qué nos va a llegar. So, definitivamente yo necesito una Walmart. Porque ya no tengo shampoo. Ya no tengo crema de la noche. Necesito comprar un tonificador. Y... Sí. Ay, sí. Ya se ven. Ya me quito los granitos que tengo yo aquí. Me quedó poquita mancha. Pero hasta eso... No sé. Como que mi piel como que se recupera rápido. Y... Tallándome así con mi esfoliador que todas las noches uso. Me he estado lleno bastante. Y también estoy usando... Él es el Sitzapper de Elf. Porque ese... Te seca los granitos. Y nada más no lo tocaba. Lo dejé ahí solito. Solito que se empezara a quitar. Y se me quito. Eso es lo bueno. Que no tengo marchas. Están grandes. Tengo sueño. Y tengo flojera. Sí. Voy a esperar nada más a hacer a mí. Me traiga mi carro. Porque... Usted quiere que me realice. No tengo mi carro. Porque no tengo ni carro para salir. Pues... Mientras me estaba remisa. Ya a mí yo empezaba a hacer mi maquillaje. Este... Como siempre les digo. Yo no sé por qué tengo esa costumbre. De que yo empiezo y... Vengo al baño. Y me empiezo a ver como que... Oh... Tengo una ceja acá. Oh... Tengo esto. Y me acordé que ya tiene tiempo que no me... Este... Que no me quitaba las... Me ponía pues esta cosa en mi nariz. Y creo que sí le he mencionado... Le he mencionado esta varias veces. Es esta de aquí. Que es japonesa. Y yo la he comprado en una tienda que se llama Dye Soy. Como me encanta. Esa mira así. Es blanca. Y si pueden ver como es que... Empieza a secarse. Se empieza a secar. Y se mira como que media rarita así. Pero... Esa es la que me encanta. No me he puesto mi mascarilla como siempre. Esta. Pues yo según me iba a arreglar para irme a Walmart. Pero se lo ha llegado. Y me puse a jugar con... Colores. Me puse a jugar con este de Milani. Y me encantó como se ve. Me encantó como se mira este maquillaje. So. No sé si hice un tutorial o no. Porque... Me gusta. Pero siento que le faltan unas cositas más. So voy a seguir trabajando en eso. Y... Si. So. Serafín no llega todavía a trabajar. Yo estoy aburridísima. Porque no hay nada que hacer. Y ya me están dando hambre. Les digo que según me dijo que se iba a poner a... Arrar la bomba de la gasolina de la Ben. Pero... No sé que horas voy a terminar. Y ya estoy súper aburrida el día de hoy. Pues... Pues vámonos a la Walmart muchachas. Vamos a comprar lo que necesito. Me hacen falta unas cosas de la limpieza. Y tengo que ir a Walmart a comprarlo. Y ahí es donde compro mi crema para... La que uso en la noche. Acabamos de cenar. Y... Estoy bien llena. Solo me va a caer muy bien caminar. Ahorita en la Walmart. Y ando con mi suéter. Ups. Sí. Y traigo tenis. ¿Tanto se puede ver? Traigo tenis. Solo estoy esperando. Será bien. Porque... Tenemos que andar calentitos. Porque está frío. Mi amor. Vámonos. Y se escuchan ahí esos videos. Porque estoy... Hablando con mi hermano. ¿Baby maneja? Ya veo. Ok bien. Vámonos pues. Así es con serafín. Siempre. Y chequea. Luego quede en mí. Esta vez voy a probar un chapú diferente. Voy a probar este. Que es para reparar el pelo. Si lo tiene seco y así. Se lo voy a probar. Y también voy a probar... Este otro. Que este es de Equate. No es de la Olay. Es la que normalmente uso para la noche. Está un poquito molesta. Porque no lo encontré. Pero no me... Ni modo. Tendré que usar este. Y ahorita he buscado un tonificador. Que siempre tengo que ir a la... A necesitar el maquillaje cuando no lo necesito. Ahí estaba ahorita. Estaba viendo. Pero dije no. Me resistí. Y no agarré nada. Nada más agarré lo que necesito. En verdad. Porque... Si no. Hubiera te agarrado cosas que no debo. Le digo nada más agarré eso. Lo del... No agarré la otra. La que yo normalmente uso. Porque no la tienen. Y está un poco... Como... Triste porque no la tienen. Porque me gusta como huele. Pero esa huele como a bebé. Entonces vamos a tratarla. Y va a llevar un tonificador. Pero no encontró uno que me llama la atención. Y ahorita estoy buscando... Para limpiar la madera. Porque le digo que tengo un cupón. Le compro una cosa. Y me llevo una cosa gratis. Entonces vamos a buscar. Ahora que la tienes. Si. Creo que si son estas. Creo que si. Déjenme la... Déjenme. Me fijo. Espérenme. Vamos a ver. Yo siempre traigo mis cupones. Aquí. Eso vamos a ver. Vamos a hacer carrito por acá. Me checo. Déjenme chequeo. A ver si. Aquí está. Multi-surface. Es este. La tentación venden aquí. Una tentación. Hasta estas. Las tornadas. No sé si ustedes las llegaron a comer. A mí como me encantaban. Estos. Oh my god. Ay no. No, me tengo que ir de aquí. Porque tienen tantos dulces mexicanos. Wow. Uy. Se me está haciendo el agua. Agua en la boca. ¿Qué? Un taco echado de chocolate. Qué asco. Wow. Eso es. Sigo viendo. Oh. Ya le dije a Serafín. Ya le dije a Serafín. De los dulces. Qué mi amor. Look how cheap it's done. Dubalín. Oh my god. Uno, dos, tres, cuatro. Por 98 centavos. No. Look al bocalín. ¿Cuánto cuesta? Por 15 piezas. 1.88. Me voy llorar. Buebitos. Ricolinos. Uh. Bu, 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 bu. Uh. Yo quiero de este. Paleta payaso. Se ven y tú. Se. Ya. Pero mira. Tienen aquí. 10. Por 7. 22. Oh. Lo que te des. Te digo. Mira. Oh. Esa es la roca mam. Un poco pica. Roca mamas. Pica gomas. Oh. Pura tentación. Aquí no cae. Pura tentación. Toda la. Eso tiene paleta de mango. Acá abajo. Y paleta de pollitos. De semáforos. Y taquis chiquitos. Taquis chiquitos. Estoy. Que no me la creo. Yo ando aquí viendo los sabones. Porque ya me voy a llevar suavitel. Esta vez voy a llevar suavitel. Porque normalmente llevamos downing. Pero voy a llevar suavitel. Para lavar la ropa. Y miren con lo que me encontré. Jabón sote. Pero ya viene. Rayado. Pero. Oh my god. Ay. Muy bien rico. Me malo que todavía tengo jabón en la casa. Pero ya sé. Para la otra voy a llevar. Porque tienen jabón sote blanco. Y jabón sote en rosita. Que ese es mi. Color favorito. Muy bien rico. Baby. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te he dicho? How much I love el olor de jabón sote? Jabón sote. ¿Lo tiene para la lavandería? No puedo creerlo. Mira. All natural. ¿Y eso cómo se usa? Nomás se lo avientas. Sí. ¿Quieres llevar tu uno? Pero ¿está tenemos en la casa? ¿Nos llevamos uno? ¿Lo probamos? Sí, sí, sí. Porque I love el jabón sote. Me encanta. Me voy a llevar soda. Me voy a llevar estos dos. Son mantojados. Pero ¿qué te voy a decir? ¿Debo tomar estos dos? Que vale 72 cents. O me pudo llevar. Estaba pensando en llevarme una cajita de ocho Powerades. Ahora para cuando vaya a jugar más. Ya mejor llévate los de tres. Valen más caros. Y es lo mismo. Valen casi seis dólares. Y los Powerades valen cinco dólares. Por decirlo así. Como veas, baby. No, just take that. Just toma agua. Y es lo que pensé. No me necesito. Eso nomás por un antojo. Ya, vamos a llevar suavitel. Pero esta vez va a ser el de lavanda. ¿Del foca? Ese huele bien rico. O el ariguel. Ya, pero esta vez vamos a llevar jabón sote. Porque I love el olor. Ay, es muy rico. El aroma. Ay, qué es el bonito, el bonito. Ya te cansaste de emocionarte. O sea, vámonos pues porque ya es noche. Y... ¿Cómo lo estás en el caso? Nos vamos a seguir buscando. Compramos paletas payaso. Una para Serafín. Esa es la mía. Está media rara. Y miren la de Serafín. Esta es la de Serafín más rara. O sea, la de Serafín más rara. Como tiene que ir así. ¿Qué te pasa con los ojos? Me dieron un putazo. Nuestra paleta. ¿A quién no le gustaban las paletas payaso? O no estaban chicos. Porque a mí me encantaban. Ok. Pequeño ojo. Empecemos. Ok. Como no encontré mi otra crema. Voy a probar esta de Equate. Y esta tiene como que más información. So... Y huele a bebé. E-bebé. E-bebé. Sí. So, esta tiene a... Casi lo mismo que la otra. Sí. Tiene lo mismo que la otra. So... Y esta tiene nada más... Tiene. La otra tenía 1.9 onzas. Esta tiene 2 onzas. Ups. Esta me costó más barata que la otra. Me costó 4 y algo. Cuando la otra cuesta 6. Compré este. De L'Oreal. Que normalmente costaba 6 dólares. Tenía un cupón de 2 dólares. O me salió en... ¿Cuánto, baby? 4.97. Y este yo pensé que lo tenía que poner. Cuando yo me acabo... Cuando me acabo de bañar. Pero no. Se pone antes de que me salga de bañar. So... Me lo pongo. Me lavo el pelo. Nomás como siempre. Y este... Este... Me lo tengo que... Ya poner al último en las puntas. Y me lo voy a poner. So... Para que mi pelo no se reseque tanto. Y sí. So... Ese. Y también para... Es para el pelo. Que... Este shampoo... Es para el pelo que... Si tienes este... Color y así como yo. So... Compré estos dos. Yo no voy a usar ahorita... El otro. Yo me gusta cambiar mi shampoo. De vez en cuando. Porque no quiero que mi pelo se acostumbre. Y lo que pasa es que si dejas que tu pelo se acostumbre al mismo condicionador. Al mismo shampoo. Ya no van a hacer su trabajo como debe de ser. Eso se va a acostumbrar. Se va a acostumbrar. Y ya no va a haber ni una diferencia. Eso. Yo estoy probando esta vez. El Total Repair. Restoreant Shampoo. Tenía un cupón de 4 dólares. So... Agarré 4 dólares en estos. O normalmente costaba 6 dólares. Por los 2 o 7. So... Pague básicamente 3 dólares por los 2. Con mi cupón de 4 dólares. Y fue todo lo que compré. Hoy también compré un primer de E.L.F. Este es mi favorito. El que tengo yo aquí. Ya de plano ya están dos últimas. Igual este es el Sheer. Igual este. So... Ya compré otro. Porque les digo ya... Oh y el empaquetado es diferente. No me había dado cuenta. Si ven que este es como... Plateado. Y el de antes era negro. So... Pero ese es lo que compré. Fue todo. Y ya nada más compramos cosas para la casa. Para los smoothies y todo eso. Si así que pues... Yo creo que por hoy ya nos despedimos muchachas. Muchísimas gracias nuevamente. Como siempre por mirar otro día más de nuestras vidas. Se nos cuidan. Las queremos mucho. Que pasen buenas noches. O buenos días. O la hora que nos estén viendo. Y hasta mañana. Oh, ve. Mi bonita se va a despedir. A ver. Ustedes. ¿Qué les digo? Siempre hacen lo mismo. Ey, bebé. Ey, bebé. Baby, despídete, mi amor. Adiós. Yo estoy aquí en la cama. Diciendo. Ey, bebé. ¡Anny! Ey, bebé. Despídete bien. Despídete bien, baby. ¡Listo! No. 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 Baby. No. No. Ay, mi brazo. Te salvaste porque te debe ser una llave de brazo. Ok, pues, mi amor, despídete. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, baby. Canta. Ey, bebé. Ey, bebé. Ey, bebé. Ey, bebé. Ey, bebé. Ey, bebé. Hasta mañana. Ey, bebé. Ey, bebé. Hasta mañana. Say, bebé. Say, bebé.